Se dicen las verdades, adelante por favor, Antonio, siéntese Aleina, algo que decirle a Antonio que le aborrece Muchas cosas Chavis, que bueno que me sienta esta noche aquí enfrente de él Porque tengo tantas cosas que decirle Primero que nada, Antonio, estoy demasiado molesta e indignada El por qué no quisiste hacerte el tatuaje Cuando sabes perfectamente que cuando te conocí Yo me hice un tatuaje, este que tengo aquí, para que todos lo vean ¿Sí? Vuelta a verme acá, o sea, aquí estoy ¿Sí? Y este tatuaje yo me lo hice por ti Cuando éramos pareja y a mí nadie me ofreció dinero Yo lo hice por amor, eso es lo que a mí me molesta ¡Eres grande! ¿Algo que decir? Antonio No, lo que a mí me molesta es que sigue aferrada a que tuvimos algo y fuimos algo Mientras nunca lo fuimos ¡Ah! ¡Sí! ¡No lo fuimos! ¡No lo fuimos! ¡Eso! Exactamente ahoritita es otra cosa que me molesta ¿Y cuándo te fuiste de tatuaje? Póngame la repetición de cuando te me declaraste en vivo y nos besamos y todo Ajá, pero no lo fuimos ¿Entonces? ¿Lo fuimos? ¿Y el tatuaje? ¿Por qué no te lo quieres hacer? ¿Por qué? Porque tengo una pareja que quieren respetar y tampoco mi pareja no vale lo que va a valer ese tatuaje ¿Respetas a tu pareja? Claro ¿Entonces por qué me llevaste tatuaje a Tampico? ¿Cuándo te llevé? ¿No te llevé? ¡Tatigue! ¡Métele! ¿Cuándo te llevé? ¿De qué dijeron? ¿De que me maquillabas? Yo me maquillo solo Solo Y que andes diciendo de que otra pareja, otra persona se metió con pareja Mientras tanto no lo fue Es que esto no se vale O sea, no se vale porque aquí estamos hablando de verdad Y tú me estás mintiendo para que en tu casa no se den cuenta de lo que en verdad pasó Es que no pasó nada O sea, no tengo nada que ocultar No tengo nada que temblar Pero es que no tienes por qué ni enojarte ni nada si a ella todavía no lo conocías cuando tú y yo teníamos una relación Bueno, sí, lo tuvimos, no lo tuvimos, no la conocía a ella todavía Pero no lo fuimos Yo sé que no No lo fuimos ¿Lo fuimos? Pues para ti a lo mejor no fuimos novios Pero para mí, claro que sí ¿Y sabes por qué? Porque tú sabes más que sabes Lo fuimos y a los dos, tres días de... Lo fuimos y si lo fuimos a los dos, tres días que me declaré hacia ti Estabas con Jorge y con Cady afuera Un poco eso es respeto Porque somos súper amigos Y ese día yo lo dije Y si te importó, no va Es que estás celoso ¿Por qué? Estás celoso Porque me estás reclamando algo que tú sabes perfectamente Coraje es lo que tienes porque soy feliz Sabes perfectamente que... Porque soy feliz Y aparte me echaron lonche y viste que me traje... que estaba comiendo Ese es el coraje que tienes Claro que me dan celos Como a ti te dan celos que estuve con Jorge y con Cady cuando ellos son mis amigos Y que ya poco me importó a mí Ahora, ¿qué voy a hacer con este tatuaje que me hice por tu culpa? ¿Por mi culpa? ¿Tú sabes lo que hice este tatuaje? Porque tú sabes lo que significa porque tú me pediste que yo me lo hiciera Y yo me lo hice... lo hice por amor y porque a mí nadie no me ofreció ni un peso Entonces a mí ahorita me molesta, me enferma que te estén dando a ti 14 mil pesos Y tú no te quieras hacer un tatuaje mío Cuando tú juraste amarme para siempre Y lo dijiste aquí en vivo A ver, saca la pulserita ¿Para qué que saco? A ver, quiero ver las pulseritas O te dejaste la pulserita de Conchitas que te compré en Tampico Ahora Conchitas ¿De seguro te la diste a tu novia? No ¿Qué dice el tatuaje que se puso a Leida? Pues, muéstralo a la cámara a ver si es cierto Muéstralo Aquí está Al tono, ¿qué dice? Es un signo en hebreo Es en hebreo Y dice José Búscalo, Chavis Y va a ver que este signo en hebreo significa José Y lo sabes, y lo sabes Para qué dices, para qué echas mentiras El coraje, todo tu coraje es porque no me trato de tu nombre Eres un poco hombre ¿Cuál poco hombre? Así lo que tengo de chaparrito, así lo tengo de pantalones también Es un poco hombre ¿Poco hombre? Sí, qué hombre Estoy muy indignada que la verdad, pues tú O sea, ¿qué clase de persona eres? ¿Un ser humano? Yo no sé ¿Para qué dices que qué clase soy? O sea, yo sé que todo empezó a lo mejor como un juego Pero yo me encariñé contigo Y tú también conmigo Entonces, ¿por qué me invitas a Tampico? No Porque el Tampico me lo dijiste Yo Me dijiste a Leida Todavía siento cosas por ti Y la verdad ¿Y ahí hay pruebas? Bueno, cositas ¿Hay pruebas? Qué cobarde ¿Qué me compruebes? ¿Qué dije eso? ¿Quieres que saque las fotos de acá? Saca las pruebas que según yo dije Que lo que te extrañaba No, es que eso me lo dijiste Cuando estábamos dormidos en el hotel Ah Y como suena y suena Para nada No te va a funcionar No te va a funcionar tu chistecito Deberías de ser un caballero y aceptarlo ¿Por qué caballero? No se vale, o sea, no se vale que Dini, me va a portar todo un caballero Siempre tú portándote como una dama Pero ahorita Tanto no Y Melda aquí no tiene nada que ver Porque lo que ¿Y quién la está metiendo? Mi respeto es para ella, claro Es una gran mujer Porque se está llevando un gran hombre Pero ella no estuvo aquí Cuando tú y yo nos conocimos Así que Debe de respetar eso O sea, y tú debes aceptar El amor que hubo entre tú y yo Bésala 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 ¿A dónde vas? ¿Por qué? Papá, ¿cómo me va a dejar? ¿No crees que me vas a Seducir con un beso o no? No Yo nada más Le quiero dar un abrazo Yo respeto, no Yo respeto Ya se puso a tus amantes ¿Por qué? Yo nada más Le quiero darte Bueno Lo único que quiero es hacer El último abrazo Yo creo que me merezco Yo creo que me merezco un último abrazo Último Toma, si empieza con un abrazo El último Chiquito Es todo, señor Chavana Por parte Por favor Por favor Esto es El espejo El espejo El espejo El espejo El espejo Es una pequeña pausa Una pequeña pausa Y regresamos Y regresamos Reggaetón Désimo Désimo Ya se puso caliente la cosa, señor Chavana Envíen sus mensajes Aroba Multimedios TV La mejor opinión La de usted Regresamos Porque esto es Es yo Me quieren poseer Ay, qué bonita Qué hermosa dama Yo vi